Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy se viene un tier list De tiktokers con Marcos White Y con José Novales, ¿se viene Salsito o qué? A ver el tri list ese, a ver como sale El tri, el tri list Vamos a calificar a tiktokers De España, hay bastantes, yo no conoceré La mayoría, pero bueno, esto seguro que sí Las categorías son los mejores, buenos, decentes Malos, que les borren tiktok y ni idea De quiénes, empezamos con esta chica Que creo que se llama Laya Fidalgo ¿Puede ser? Laya, Laya Fidalgo, no sé quién es Pero así físicamente Vamos a ponerlo en... No, 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 hay que Hay que catalogar tiktokers O sea, claro, claro, como creadora De contenido, a mí sí que me ha salido alguna vez A mí me ha salido alguna vez, yo lo pondría en... ¿Decentes? Sí, vale Este no sé quién es, ni idea de quién es La peli roja no sé quién es, tío La ponemos en ni idea de quién es Sí, ni idea de quién es Todos poniendo en ni idea Y cuando conozcamos a una, apri la obvia ¿Este quién es? Bueno Para mí mínimo es bueno Vale, pues bueno, yo no lo conozco Decente, decente O sea, lo conozco, pero no... Decente O sea... Joder, hermano Pero estamos hablando de influencia Joder, para mí... Como tiktokers Lo que el te quiero... El Rurru quiere café Pero es que el bueno es el segundo mejor Es verdad, vale, vale Bueno, luego podemos cambiar, ¿eh? Este de las pinzas de la cabeza no sé quién es la verdad Yo sí sé quién es ¿Quién es? Es bueno, o sea, es bueno A mí me gusta su contenido Pero no me acuerdo cómo se llama Pero hacía gracia, creo Sí Sí, con su abuela ¿Tú sabes quién es? Que sí, que creo que hacía gracia con su abuela Espera, dos contra uno No sabemos, no sabemos No, 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 no me hagas la mano Os vais a equivocar mucho Bueno Decente Vale, venga, decente Tío, es que a qué fotos ponen, tío No se ve nada Un delfín, tío, ni idea de quién es El Flexipipas El Sidine es bueno Es bueno A este igual le subirá a los mejores Los mejores O sea, sus vídeos son muy originales Se los cura a la edición y tal ¿Qué sé qué? Sí Vamos a ponerle en bueno Y luego igual le subimos Este no sé quién es El Pipipas es muy bueno Ni yo ¿Tampoco? No sé quién es también Pero te dice algo Es que claro No, no, no Es que no sabemos quién es Tú no sabes quién es, ¿no? Claro Este es el... ¿Sergeo Jurado, pues, eh? No Sí, ¿no? ¡Aloyo! ¿No sabes quién es? No Este es el del mago, tío El mago de España, es ¡Aloyo! Lautips Este es interesante Bueno, y contenido de calidad Contenido interesante, original Así que... Bueno, Lautips Junimat Es de los que más me gustaba a mí al principio Muy bueno Con la cara cuadrada esa, tío El mamey Yo lo pondría... Queridísimo, tío ¿No sabes quién es Juni? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí Es muy bueno Muy bueno, eh Sí ¿Los mejores? Bueno Está en el top, yo creo, ¿no? Sí Bueno, vamos a ver quién tiktoker hay luego Y luego lo subimos Vale Eh... Money Smurf ¿Es Money Smurf? Para mí, de verdad Los mejores O sea, como al nivel de tiktoker, tío, está marcado una sesión después con las transiciones y esas cosas, ¿no? Sí, ah, no Transiciones y... bueno, bueno, sí, sí Yo eso no lo he visto No sabes quién es esta, ¿no? No Y esta tampoco, ¿no? Yo no Y esta tampoco, ¿no? No, no, es un dibujo animado Adrián Romero está a la altura, un poquito menos que Juni Matt, pero es buena Muy buena Es buena También original ¿Quién es? Ah, Lola Lolita, ¿eh? Lola Lolita Mejores Mejores, ¿no? Mejores Sí, la verdad que sí Eh... No baja, se mantiene ahí arriba Me fascina que se mantengan, tío Tantos años, tío, la gente sigue ahí viendo su vídeo No tiene, la verdad Eh, nada Tierra, ¿qué tienes list más random, tío? ¿Quién es esta? Tampoco, tío Es que hay mucha gente, tío Es la puta ¿Quién son estas, tío? Tampoco Mira ese tonto ese, con la mano Ah, Pablo Gechou ¿Quién es Pablo Gechou? Bueno, eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué hace? Pablo Gechou A ver, pero a nivel de TikTok ¿En TikTok también está pegado? Sí... No, no tanto, pero... No, no tanto, pero sí Este es de los mejores, ¿no? Es Pablo Gechou, tío Encima nos invita a su cumpleaños, tío O sea, vale Este me suena un montón Que también es un mago o algo así, pero... ¡Ay, va! Este no es el que dice... Al odio Estoy a la meta, al odio Al odio Las twin melodiestas Buenas Sí Joder, San Marco Honor, Míker, anda Las mejores Buah, es verdad, tú Tío, pero tú... San Marco Honor, Míker, hablando de TikTok, hermano Es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Eh... ¿Quién es, tío, esta? Tiene puta idea Esta es Lola Bellido O sea, Lola Bellido Es Lola Bellido Lola Bellido Sí Esta es de los top también, ¿o no? A mí me gusta mucho Top Sí, sí, se mantiene ahí Jorge Cremadas en TikTok Ya está... No, no, mira Eres una vergüenza Porque no, Jorge Madre Es así, en bueno Sí, es decente, ¿no? Es así, en bueno No, hombre No, no, hermano Ah, en bueno Jorge Cremadas No, para mí es así Bueno, pero que esto es tiktok, ¿eh? Es tiktok Ya, hermano, pero... A nivel de tiktok Este, ¿quién es? Se ha hecho famoso en Instagram, Jorge Cremadas No, yo veo que Jorge Cremadas Que por debajo de... ¿Eh? A lo de eso Eso es al hoyo Pero ya Pero al hoyo de... ¿qué hoyo? Que le borran tiktok? Yo no lo juro que no sé quién es Que le borran tiktok ya Sí Sí Por su propio bien, básicamente Yo no sé quién es Pero si José lo tiene tan claro Es que hay que poner a alguien En que le borran tiktok Es que hay que quise entrar con otro ayer Esta es la idea, ¿no? No, tío A ver, Naime está un poco cancelado ahora ¿Qué hacemos? Nada, a vero A ver, a nivel de tiktok Tiene 27 millones de seguidores, ¿no? No, pa' mí, pa' mí de los mejores Pero sí que fue en los... No, yo, o sea Por los seguidores que tiene, tío Está un poco cancelado ahora, pero... 7x también los mejores, ¿no? Los mejores Sí Joder, que tienes que hacer Además creo lo de eso de los literales, ¿no? ¿El qué? Creo lo de los literales, eso ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes lo que es? Es que, por ejemplo, la canción dice Está dura como roca Pues se le enseña una roca en la cámara Y dura, enseña la palabra dura Ah, vale, vale, vale Sí, sí Se lo hizo Bueno, este ni idea Este ni idea Este... Yo no sé quién es BertoPV se llama Pues yo no le sigo, no sé qué sube Este ni idea Uy, este me suena, pero no... Este creo que es bueno, tío Que lo voy a poner en bueno No sé quién es este, pero me suena que es muy bueno Algo de... Bueno, algo raro, pero bueno Eh, ni idea, ¿no? No No tiene ¿Quién es este? Cevita Cevita Ah Cevita Yo... A mí, a este le subió un vídeo de Maradona que no me gustó Y le cancelé De Maradona se pasó, la verdad, pero... Muy sigo, o sea, siguió la moda, ¿sabes? De mi insultar a Maradona Tampoco lo tengo en cuenta Eh... Yo lo pondría en malo Nah, malo tampoco ¿Cómo que no? Que sube Claro, no hay una... Le podemos poner a la altura de Rorro Entre malo y decente, claro A la altura de Rorro No, a la altura de Rorro no está ¿Menos? Bueno, entonces... O sea, si Rorro está aquí, pues este malo No es malo, encima no hace nada especial O sea... Vale, este... No sé quién es Jaime Silva o no sé qué Ni puta idea tampoco Ni idea Vale, esta ni idea, ¿no? Ni puta idea Animal Eyes Ni puta idea, tío Es bueno Bueno, vale Ni malice Eh... Nico 20 Nico 20 Nico 20 Es bueno Tú no lo queráis poner bueno, sí Además, cae bien A mí me cae bien Quintana Quintana A su altura o... Quintana, muy malo No, malísimo, ¿no? No, 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 no Bueno Es el Quintana, bueno Es cierto, ¿por qué hay tanta gente? No sé quién es O sea, yo consumo mucho TikTok Y esta gente no me va a salir nunca David Ribetes, este es bueno David Ribetes, bueno Y da gracia Bueno y gracias No, que da gracia, que da gracia Ah, vale Había entendido Bueno y gracia No, da risa Este no sé quién es Tío, joder Esta sí, me suena tío Yo sí, yo sé quién es Amigo mía Esto es Masterchef ¿Masterchef? Sí Buena ¿Cómo se llama? Para mí es buena, pero si no la conocéis Yo sí que la conozco O sea, porque hace recetas de comida Pero esta es NatGym o algo así Sí ¿Hace recetas de comida esta? Cocina de locos ¿Serio? Yo vi un vídeo que salían unas cookies en un vaso Y estaba... Pues... Te hace comida Yo la pediría buena solo por su originalidad ¿Y Belky? Bueno Incluso para mí, hermano... Muy bueno De los mejores Sí Pues sí, Belky, los mejores El Archie O sea, altura de Nico y Quintana, ¿no? Sí, igual Bueno Yo... Que le hago retito para mí ¿Qué dices? Este no sé quién es Rubenji Bueno Sí, bueno, pero... A ver, palo Es palo en su terreno No sé quién es, tío Te ha aconsejado otra vez, tío No para ya, este chaval Otra vez, míralo ¿Cómo está aquí otra vez? Otra vez Este no sé quién es Ah, sí, me suena Pero no sé qué contenido sube ¿Humor? Ah, este sí Este es el que hace lo de... Esta tiene dos vídeos virales y fuera Bueno, es decente, ¿no? La Chini Loco La Chini Loco Buena, ¿no? Es que es de los mejores Pero ahora ya... Sí, es bueno Es de los mejores Para mí, es de los mejores La Chini, sí Vale Ha marcado una antes Sí Pero... La Chini Vale, esta es buena Esta es muy buena La de... No sé cómo se llama Pero la Ale, no sé qué La de la cara cuadrada Que hace vídeos con la madre y tal La risa, tío La ponemos en buena A ver, otra vez este Una vez este Señorita Riman Que le borren TikTok, ¿no? Y este, tío Este que le borren TikTok también, ¿no? Ah, que se lo borren, ya Ojo, que empieza a subir vídeos O sea... Ah, ostras No, no veo, no veo Que vaya foto, tío Este tier list es súper random Que alguien haga un tier list De TikTokers decente, tío Con fotos actuales Es que sale aquí, claro ¿Por qué no sale José Novales? ¿No sales? No, no, no salgo No sale, tío No sé quién es Esta es Claudia La novia de Nico 20, ¿no? Sí Top para mí, tío Top Sí, tío Claudia es muy... No, para mí es de las mejores Para mí buena, ¿eh? Para mí es de las mejores ¿Qué dices? Para mí es lo mejor Está a la altura de Lola No, no Sí, tío Joder, mano De Morris Murph ¿Qué dices? Claro que sí, claro que sí Claro que sí, claro que sí Vamos a ver, tú estás en una conversación con tus colegas Colegas que no tienen TikTok ¿Y qué te dicen? Dios la ha bellido, tío No, es que estamos hablando de TikTok, hermano No, no, no estamos hablando de físicamente, tío No, no, que no físicamente No, pero él dice Para mí es de las mejores Pero él no dice físicamente Él dice que estás con un amigo Y nadie conoce a Claudia ¿Cómo que la conoce? A Claudia de García A Claudia de García A Claudia de García ¿A visto los números que tiene, por favor? ¿En un grupo de colegas? Hermano, tío, sí, tío O sea, para mí es de las mejores Yo la coloco en las mejores Opinión mía personal, ¿eh? Pero como no la conocéis vosotros Que sí, para niñas de 12 años ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Esta de la brasileña? ¿Va de noche? Tío, es así No es verdad, tío Vamos a ver, para la gente mayor No conoce a Claudia García Que eso es así O sea, en plan, tu colega Tu colega de 19 años Oye, hoy salimos de fiestas El profesor de TikTok, bueno Este no sé quién es Joder, bueno, tiene en tos Este ¿Dónde lo metemos? El Capas Sí Le pueden borrar al TikTok, la verdad Ese famoso criticando a gente, hermano A mí no me vale A ver, mete chicha, chaval Ah, ha entretenido bastante, la verdad Sí Sí Pero no Hoy por hoy Hoy por hoy le pueden borrar al TikTok No es bueno, pero No es bueno porque, como dices, critica a gente Para mí O sea, es bueno haciendo lo que hace A mí es malo Es bueno haciendo lo que hace Ha entretenido, pero es malo Para TikTok, para mí ha sido malo Para TikTok Sí, pero claro Si podemos hacer el Capas en malo El Nain también hay que ponerlo en malo Porque también ha hecho cosas mal No, no Joder Mira el espectáculo que dio en la entrevista Ya Pero el Nain sube un vídeo bailando, haciendo el tonto Va a tener visitas El Capas no El Capas solo tiene visitas Por él mismo no tiene Porque no es nadie Lo que le ponemos es malo Yo es que no veo sus vídeos, la verdad Nada, que le borren TikTok Venga, va Le borren TikTok A ver, María ¿Esta quién? Que le borren TikTok Vale, el José Julio Es que claro A mí personalmente me cae muy bien Yo lo pondría por arriba Además José Julio lleva un montón de años Yo, ¿cuántos tienes? Lleva desde los 12 años en TikTok ¿Y cuántos tienes ahora? ¿Quién se han matado? Joder, tres años lleva Aunque se han matado yo lo pondría los mejores ¿Los mejores? Sí, los mejores Sí, el José Julio tomando loco Es mi tipo Vale, esta Aisha Dance Pues eh Esa sí que sabe que no A ver Baila muy bien, ¿no? Sí, decente No, hombre Es que decente suena mal, tío Decentes No, es buena Buena, sí Ah, vale, vale Porque hace muchos bailes con su hermano Sí, es que Vale Y Lías y Cora Que estuvimos ayer en su casa En TikTok ¿Lías y Cora qué va? No, es buena Es conocida por TikTok En realidad Que la palabra decente está mal ¿Eretic la ha fichado? Da igual Podría ser otro TikTok A mí Lías me cae bien Vale, ¿Los Gemelliers? Ah, no, que no son los que no me llaman estos Los Martínez Ah, eso, joder Estos son tan mejores ¿Son top? Sí, yo los pondría en top, la verdad No, porque son muy conocidos ¿Y esto no sé quién es? Este es un chaval No me acuerdo si no me llaman ahora, tío Ah, yo sí Bien, bien Villamor Eh, bueno Sí, bueno Me parece que sí Vale, Jorge Amor es muy bueno A ver, este también más en Instagram Como Jorge ¿Dónde hemos puesto Jorge Máñez? Bueno, estamos siendo muy permisivos Sí, la verdad Para mí estamos, no estamos siendo Yo bajaría un montón Ahora, ahora, ahora repasamos buenos y bajamos Gente buena que no Eh, Jajalex o no sé Jajalex bueno Decente Vale Esta es Marru que no sé, no sé qué sube, tío Decente Faina decente a la altura de su amiga Ángela Marmol de top, ¿no? Sí Andrea Palazón top Este top Y... Reverse A ver, como TikToker es original O sea, suben muchos vídeos aquí A mí hay que poner el top fan También de las mejores porque... A mí me da igual, no me mire También de las mejores Porque si ponemos a los mejores Así como hemos puesto a los mejores O sea, como creadora de contenido es la hostia De los mejores Sí, ¿no? Vale Entonces... Marina que sí, ponen las mejores Marina arriba, ¿no, José? Sí, ponen las mejores Sí, vale José Nogales, dos puntos Reverse, los mejores, ¿vale? Y ahora vamos a repasar Vamos a repasar rápidamente Los mejores Monismoon, Lola, vale, vale, vale Vale, aquí bien Vale, aquí A ver si bajamos alguno decente Es que para mí... ¿Dónde has puesto a Marco? En... Que le borren TikTok Ah Hombre, no Sí, pa' que no lo usa Ya, pero fue de los primeros en TikTok Ya, Marco es que le borren, tío Si no lo usa, que se le borren Mira con quién está Mira con quién estoy Menudo saco, eh Menudo saco, eh Menudo saco, ahí, tío Vale Eh... ¿Algún no de bueno en decente o sudamos? Sí, para mí el calvo ese no es bueno El profe O sea, no de decente, tío O sea, no de decente Ya, vio, ¿cómo tienes dejado ese tío, hombre? Es una persona mayor Ya, pero hermano, o sea, a ver A ver No, no puede estar a la altura de Jorge Cremades Ese tiene la vida, hermano Jorge Cremades es historia, tío Bueno, venga, Jorge Cremades lo subimos y ya está Es pura historia, hermano No vamos a subir a Jorge Cremades en TikTok Da igual, da igual Como creador de contenido, da igual Joder, es que para mí es pura... No puede ser... Este tío no puede estar ahí Sí, es verdad, es verdad Es verdad ¿Quién? Es Jorge Cremades, hermano Vale, y lo dejamos así fuera, tío ¿No? No hay nadie que subir a... El Rurru tampoco tiene que estar ahí, tiene que estar ahí más arriba No, no está... El Rurru ¿Qué hace Rurru? ¿Por qué en la vida? ¿Qué hace en la vida? O sea, vamos a poner a Rurru... Ah, bueno, el Rurru daba consejos, es verdad Que sí, tío Para mí tiene que estar arriba, hermano Bueno Hacia... Rurru, Rurru arriba Daba consejos con el móvil así No, no, un contenido muy original Para mí tiene que estar arriba Vale Pero arriba buenos Arriban buenos Ah, vale, vale Y ya está, ¿no? Yo creo que ya está bien, tío Yo lo dejaría... Hostia, Riqui cuando se vea en la misma lista Que Rurru... Pues hasta aquí este tier list de tiktokers con Marco y con José Si queréis más vídeos con ellos, que están todos los días en mi casa Pues dejad un like, un comentario Y ahora hasta la próxima No tengo nada que decir Adiós, chavales Rivers, lo has puesto en los mejores O sea... Rivers, mejor tiktoker de España Mmm... Rurru, mejor tiktoker de España Oseguita Chao, chao